LCD, cocaína, marihuana, de todo había en la película y se hizo él muy popular a partir de esa película. Después su carrera se pierde en muy malas películas de ciencia ficción, en algunas comedias románticas, algo de terror, algo de thriller, una carrera poco exitosa, hablaremos después de su hija que es Bridget Fonda, que es la tercera generación, pero es sin duda alguna la prueba de que no necesariamente el talento tiene que correr, amar es en una familia, no suele pasar. Jane Fonda, sin embargo, su hermana es una mujer que tiene 68 años.